La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vamos a aprender a enseñar para dar y poder recordar Es el mundo un montón de ideas, sopa de letras, suma tanto dar como abrazar Vamos a aprender a mostrarte para dar y poder devolver un mundo de lo que tendrás, sopa de letras Aprendemos enseñando a los demás, porque nadie hace el amor en soledad Los caminos que elegiste se iluminan por tus seres tan queridos Ven a nos ayudar, déjame a nos ayudar, piensa en nos ayudar Cuál es la encuesta de tu Dios, te dio todo y nadie le explicó Tal vez se hace bien que nos haga agradecer lo que tenemos Te ayudamos sin razón De que la gente es el deseo Mientras puedas explota en tu visión Que si es un turista y por instantes se reforre a los maestros Cada historia necesito contenerlos y conocernos Vamos a aprender a enseñar para dar y poder recordar Que es el mundo un montón de ideas, sopa de letras, suma tanto dar como abrazar Vas a aprender a buscar para dar y poder devolver un minuto de lo que tendrás, sopa de letras Aprendemos enseñando a los demás, porque nadie hace el amor en soledad Los caminos que elegiste se iluminan por tus seres tan queridos Ven a nos ayudar, déjalo ayudar, piensa en nos ayudar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!